Cecilia Comunales se quedó con el título super ligero de la Asociación Mundial de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo, tras vencer por puntos a la dominicana Lina Milagros Tejado. La velada llevó el nombre de Las Vegas en el Radisson, donde los asistentes, además de las peleas, disfrutaron de una cena de gala y apuestas al mejor estilo de la ciudad del pecado. Las tarjetas de los jueces dieron por unanimidad triunfadora a la reina, una por 98 a 92 y las otras 2 por 100 a 90. Con esta victoria, la sanducera cortó una saga de su rival de 9 triunfos, 8 de ellas por knockout. Son ahora 13 los triunfos de Comunales, de las cuales 8 de ellas son por knockout.